FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... BVB Motorsport, tu dealer de confianza. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Tengan todas y todos muy buenos días. Feliz despertar, feliz inicio de este día martes 6 de febrero del año 2018. Ya, el equipo de EBTV y de su programa La Mañana de EBTV está listo, dispuesto para llevarles a ustedes todas las informaciones más importantes que acontecen en las últimas horas. También para comentar con ustedes los principales titulares de la prensa nacional, la prensa internacional, la prensa de Venezuela. De verdad que hoy tenemos un programa cargado de informaciones porque en las últimas horas es mucho lo que tenemos que comentar para todos ustedes. Estábamos desde el día de ayer y lo dijimos y lo sostenemos. Que la bisagra aceitada que tienen las comadres del CNE estaba lista, nada más que esperando que Nicolás Maduro diera la orden para ella salir a anunciar la fecha de las elecciones. Pero todo forma parte de un chantaje, un chantaje para los factores de oposición que se reunían en República Dominicana, cuya reunión no se produjo. Y el Consejo Nacional Electoral, de todas maneras, para no desobedecer a Maduro, salieron a hablar y solo para decir que estaban en sesión permanente. Te veamos la nota. ¿Tenemos la nota? El Consejo Nacional Electoral se declaró en sesión permanente para analizar aspectos técnicos que debe cumplir el cronograma para los comicios presidenciales. Se esperaba que este lunes el órgano comercial fijara la fecha para la elección presidencial y estableciera los laxos de inscripción de candidatos, así como el establecimiento de las auditorías que se aplicarían en el proceso. Sin embargo, en una fugaz declaración, la rectora Tania D'Amelio informó que aún no hay decisión. En este momento queríamos informarle al país que estamos en sesión permanente, el Consejo Nacional Electoral en estos momentos se encuentra en sesión permanente, definiendo y analizando todos los escenarios que tenemos en estos momentos de los cronogramas electorales. De tal manera que una vez combinada la decisión, le presentaremos a el país la fecha de la próxima elección presidencial con su respectivo cronograma. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral debe informar cuál será el corte del registro electoral que se implementará para la elección, lo cual permitirá establecer si las actualizaciones que se han efectuado en los últimos días tendrán validez en los comicios presidenciales. Bien, estas señoras tienen más cara que espalda, porque decir, le vamos a hablar al país para anunciar, mira mi amor, las elecciones tienen que ser en diciembre, así lo establece la Constitución, así lo establece el cronograma electoral presidencial, no es cuando a Maduro le dé la gana y cuando a ti te dé la gana de complacer a Maduro, mi amor, no, son en diciembre. Ah, que ustedes quieren hacer con la Constitución lo que les da la gana, que ustedes se limpian la boca con la Constitución y votan con la servilleta después de comer, bueno, ya eso es otra cosa, pero son en diciembre, corresponden en diciembre. Ah, pero ustedes no son apegados a la constitucionalidad ni a la institucionalidad, ustedes están apegados a un proyecto político que mata al pueblo venezolano de hambre, entre otras cosas. Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, continuó o continúa su gira por América Latina en esta oportunidad, estuvo en Perú, se reunió con el presidente Kuczynski y el tema venezolano para el presidente Kuczynski es vital, entre otras cosas, porque desde su juramentación el pasado 20 de enero, el presidente Trump ha hablado particularmente con dos jefes de Estado de América Latina sobre el caso venezolano, Mauricio Macri, con quien ya se reunió Tillerson el fin de semana, y con el presidente Kuczynski. Veamos parte de lo ocurrido en Perú con la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson. Venezuela, nuestros gobiernos aprecian el liderazgo de Perú por generar cierta reconciliación entre el régimen de Maduro y las demás partes, alentar al régimen a escuchar las voces del pueblo. Hemos tenido un muy buen diálogo acerca de qué podemos hacer mancomunadamente para asegurar que las personas de Venezuela puedan hacerse oír, de manera tal que podamos aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Ahí está, más claro que el agua. Bueno, no hubo reunión en República Dominicana. Ayer habló el vocero de la Cancillería, hace pocos minutos ustedes lo vieron en nuestra emisión matutina de Noticias CBTV con Susana Pérez y Carlos Gandica. Pero se produjo una reunión entre el expresidente del gobierno español, este emisario que va a quedar en el basurero de la historia, José Luis Rodríguez Zapatero y Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Me dicen que algunas versiones indican que también se habría reunido con la oposición. Mucha gente se pregunta cuál es el papel que juega José Luis Rodríguez Zapatero, cuál es el interés. Bueno, es que hay una cantidad de empresas españolas que tienen oficina en Venezuela y que el gobierno les debe un poco es real. Y si él logra, si él logra un acuerdo a favor del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, entonces a lo mejor le pagan y él cobra su comisión. Es decir, ahí no hay ningún interés por la paz, ni por la concordia, ni por el rescate de la democracia en Venezuela. El señor Rodríguez Zapatero, como dicen los maracuchos, lo que está buscando es cobre, centavo, dinero. Pero mientras esto ocurre, un grupo importante de venezolanos están muriendo por falta de diálisis. Si bien es cierto que el tema de dializarse para los pacientes renales es de vital importancia, podríamos decir que hasta hace 15 años era una suerte de procedimiento, de tratamiento rutinario, porque existían en Venezuela las posibilidades de que quienes estaban a expensas de este tratamiento pudieran realizárselo de manera, repito, rutinaria. Pero no, están muriendo los venezolanos. Y están muriendo porque el régimen se ocupa de elecciones adelantadas para eternizarse en el poder y no de atender a la población. Veamos la nota. El parlamentario informó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es quien tiene el monopolio de los tratamientos para los enfermos renales. Y mientras esto ocurra, más personas morirán por falta de diálisis. Los pacientes crónicos renales no tuvieron material para recibir sus tratamientos, por lo cual provocó el fallecimiento de 23 pacientes solo en el área de la región capital y centro. Esto debe llamarnos a la reflexión y a la denuncia y actuar inmediatamente para que esto no suceda. Los responsables, Maduro, el Seguro Social, el Instituto de los Seguros Sociales, Rotondaro, que por cierto fue votado de esa institución, son los responsables de que la semana pasada no hayan llegado los materiales de hemodiálisis y diálisis peritoneal para que los pacientes pudiesen recibir ese tratamiento tan vital, vital para la vida. De igual manera aseguró que desde la Asamblea Nacional denunciarán este caso y lo llevarán al Parlamento del Mercosur a fin de que sea investigado. La irresponsabilidad de este régimen, donde ya estamos en una catástrofe a nivel de salud, no tiene precedente. Por eso hemos denunciado, por eso estamos llevando a la Comisión de Derecho Humano del Mercosur esta denuncia con los nombres de los 23 fallecidos. Por eso estamos emitiendo cartas también a las empresas que venden el material de diálisis, que son los dializadores, las líneas, las agujas de fístola, las inyectadoras, la heparina, para averiguar por qué no hay material, por qué el viernes a las 5 o 6 de la tarde llegan algunos dializadores a ciertas unidades. Una de las que tuvo más problemas, la de Barquisimeto, que tenía más de una semana sin dializar pacientes, tuvieron que protestar en las calles y no porque su vida esté en riesgo en la calle, estaba en riesgo porque el régimen no lo dializaba. Por otra parte, informó que este jueves están convocando a la Plaza Alfredo Sadel a una protesta por la vida en compañía de organizaciones no gubernamentales para exigirle al gobierno que tome medidas en cuanto a la salud de los venezolanos. Desde Caracas, Pare BTV, Merlis Fajardo. Gracias a Merlis Fajardo por el reporte. Ya lo vieron, 26 venezolanos fallecidos por falta de diálisis. Amigos, el grupo de Lima está estudiando no invitar a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Persona non grata, indeseable, dictador. Y también quiero decirles que hace pocos minutos se supo de un bombardeo sirio cerca de Damasco. Esto va a generar, por supuesto, reacción en la zona y, por supuesto, también una reacción en el mercado petrolero internacional. Vamos a la pausa. Al regreso comenzamos a revisar los principales titulares de la prensa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!